Seguimos avanzando. Las presuntas irregularidades en el Poder Judicial reveladas a través del reportaje de CNN Chile continúan causando repercusiones. Para conocer los detalles, el contacto a esta hora de la tarde es con Iván Carvajal. Iván, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Contarles qué hubo reacciones acá en el Palacio de la Moneda a estas supuestas irregularidades en el Poder Judicial que fueron reveladas en el reportaje de CNN Chile hace dos noches atrás. Acá en La Moneda se realizó una ceremonia ecuménica a propósito de la Navidad y vino precisamente el presidente saliente de la Corte Suprema, Milton Huica, quien es uno de los que participa en esta reunión cuyos audios fueron revelados en el reportaje. Le preguntamos al ministro Milton Huica si existe molestia en el Poder Judicial por la petición de una mayor fiscalización a este Poder del Estado. Vamos a revisar lo que nos dijo el presidente saliente de la Corte Suprema. Bueno, estudien primero qué fiscalizaciones tenemos hasta este momento. Tenemos muchas fiscalizaciones. Si quieren más, más todavía, no hay problema. Bueno, pero ya, yo no quiero hablar más porque estoy con la ministra aquí. Ahí estaban declaraciones del presidente saliente de la Corte Suprema que se veía algo molesto por las preguntas que estábamos haciendo precisamente respecto a estas supuestas irregularidades, presuntas irregularidades. En esta misma ceremonia estaba el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadui, quien dijo que es el Poder Judicial y el propio Milton Huica, quien tiene que aclarar esta situación, esta denuncia que como gobierno todavía no tienen los antecedentes y también se refirió a la posibilidad de que haya una reforma al sistema para que pudiera, por ejemplo, la Contraloría o algún ente externo fiscalizar al Poder Judicial. Vamos a revisar las declaraciones del ministro Chadui. Me imagino ahí que el Poder Judicial tendrá especial preocupación de generar esos controles o bien detenerlos si tenían fallado, no habría tampoco ningún inconveniente que eso se pudiese estudiar por una reforma legal el hecho de que la Contraloría u otros pudieran tener esos controles. Ese es un largo debate que ya se ha dado, dijo el ministro Chadui, a propósito de que algún ente externo al Poder Judicial pudiera fiscalizarlo, tal como ocurre, por ejemplo, lo comparó con el Congreso Nacional, que también la fiscalización que se hace es interna del propio Congreso. Así que son las reacciones que se han dado acá en el Palacio de la Moneda durante esta jornada a propósito de estas presuntas irregularidades en el Poder Judicial. Perfecto, Iván. Muchas gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes.